...Holanda consideran seriamente la pista terrorista luego de haber hallado una carta en el coche del principal sospechoso. Le informó Noemí Castillo Vásquez. Con el muerto de 607 de la radio en la morenita turra, turra, tocando la mejor música del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Nos sabías! casos de cosas, asombrosos de nuestro mundo Estudios realizados por investigadores de la Universidad S.P. Andrews A 50.000 parejas durante 15 años dicen que los hombres son más vulnerables a morir de amor que las mujeres El 40% de los hombres y el 26% de las mujeres mueren 3 años después de la partida de su pareja ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo Aceros de Romita Delegante número 14 Le ofrece lámina acanalada y lisa en todos los calibres También le ofrece todo tipo de figuras decorativas para los herreros Como son arco de tubo en todas las medidas Todo tipo de hojas decorativas y piñas Además, maguiles para protección de bardas Pavers decorativos para escaleras y barandales Le ofrece figuras de los niños Charolas para puertas y canalones para techos Atenido por su propietario Enrique Ramírez Esperamos nos dé la oportunidad de atenderle Con el momento de la radio de la morenita Tocando una mejor música del mundo Ahora sí es imposible De seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que el destino te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Solo las 11 en 35 minutos Pero eso tú no lo entiendes Porque ya naciste es mala Y no hay nada bueno en ti Pero si ya no sabía Que todo eso pasaría Como diagos que acabé Me rellevan la tristeza Que demonios, que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya no quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Anda Bendita Porque me haces un río Pero si ya no sabía Que todo eso pasaría Como diagos que acabé Me rellevan la tristeza Que demonios, que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya no quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Tres y que ¡Tres y queQucija! ¡Tres y que mamá! ¡Tres y que если! Cres y que Camino plácido entre el ruido y la brisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera sereña y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás malo y amarracado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Todo es tuyo y el universo siempre estará como él. ¡Suscríbete! Para que te protegen las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina. Ser el digno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. No menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro, indudablemente el universo marcha como me viera. Por eso, debes estar en paz con Dios. Su corazón, con cuarenta minutos. Y sea cual estira tus trabajos y aspiraciones. Conserva la paz de tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Secaudo. Esfuérzate por ser feliz. Universo, que cante la estrella y el mar. Tienes de querer existir. Tienes de querer. Universo, que cante la estrella y el mar. Tienes de querer. Tienes de querer. Tienes de querer. Universo. Con el muerto de la institución de la radio, la morenita turra, turra, la radio. Tocando una mejor música del mundo. Con el muerto de la parada. Y la otra, la otra, Cómo lloraba y cómo te burlabas clavándome un toro Pues nunca me quisiste y siempre te burlabas matando mi ilusión Y al fin tú saboteaste el cariño sincero que había en mi corazón Ahora me dices que estás arrepentida que te vuelvo a querer Que aquellas cosas tuyas no serán como antes que ya olvidé de quién Cada vez no estés sincera pero en mí nada quedó El amor que te daba y todo aquel cariño para ti se acabó Pues nunca me quisiste y siempre te burlabas matando mi ilusión Y al fin tú saboteaste el cariño sincero que había en mi corazón Pero no me dices que estás arrepentida que te vuelvo a querer Que aquelas cosas tuyas no serán como antes que ya olvidé de quién Y al fin tú saboteaste el cariño sincera pero en mí nada quedó El amor que te daba y todo aquel cariño para ti, para ti se acabó El amor que te daba y todo aquel cariño sincera pero en mí no serán como antes que ya olvidé de quién ¡Gracias!